Pa' que goce mi gente Tráigame un trado de ron que voy a entonar una canción Es un coro muy rico y ahora te lo voy a enseñar Este es para el bailador que sabe llevar muy bien el son Con mi canto latino y sabroso así me presento yo y dice Bailando pegadito y siempre de laito Bailando, bailando pegao, gozando arrastraíto Bailando pegadito y siempre de laito Bailando, bailando pegao, gozando arrastraíto Cuando llega la noche clara y esplendorosa Solo me falta tener una mujer hermosa Y al son del tambor, cari de soñador Hoy celebrando contigo, gozando pegadito Bailando, bailando pegao, gozando arrastraíto Cuando llega la noche clara y esplendorosa Solo me falta tener a mi gente que goza Y al son del tambor, cari de soñador Voy celebrando con todos, cantando mi canción Bailando pegadito y siempre de laito Bailando, bailando pegao, gozando arrastraíto Bailando pegadito y siempre de laito Bailando, bailando pegao, gozando arrastraíto Bailando, bailando, bailando Bailando el ajo Bailando el ajo Lo goza la gente en mi barrio Comiendo el ajo Suéltame el ajo Que lo mal es que lo goza La trajito pegadito es tumbado La trajito pegadito es tumbado Bailando el ajo